Nuestro sueño fue ser parte de la historia. Sabíamos que no sería fácil. Solo contábamos con dos máquinas de escribir, un teletipo y un par de escritorios con teléfono. Nuestra mesa de redacción era un comedor, pero lo que nos hacía diferentes era la pasión y la esperanza de una región que empezaba a ser protagonista del país. Y como en toda historia legendaria, fue el liderazgo de quienes nos llevaron a la grandeza y pusieron en alto nuestro nombre en nuestra región y el país, el que nos llenó de fuerza para crecer sin miedo y soportar los momentos difíciles y los largos días de trabajo e investigación para decir incluso lo que algunos no querían, dispuestos a ser la voz de la historia, pero también a cambiarla siendo los primeros en traer recursos tecnológicos avanzados. No siempre fue fácil. Hemos tenido que escribir entre lágrimas el dolor de las historias que no queríamos ver que se repitan, de aquellos que quisiéramos ver de nuevo hacernos sonreír y darnos esperanza diciendo la verdad. Hemos sido testigos de las grandes hazañas, de la disciplina, la fortaleza, el sudor, la valentía y el triunfo del realismo mágico. Vivimos con orgullo nuestro crecimiento y el futuro de una región y un país al que le queda mucha historia por contar. Hemos estado acá durante 40 años escribiendo sin especular, adaptándonos a los nuevos lectores. Hemos estado donde hay una historia que contar y lo seguiremos haciendo en honor a la historia, a nuestra historia. Periódico La Tarde, 40 años.